Hola qué tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. En la mañana de este domingo, dos hermanas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en el municipio de Partido, provincia de Ajabón. Las víctimas fueron identificadas como Julia Castillo Contreras y Seneida Castillo Contreras, residentes en la comunidad de Sangre Linda. De acuerdo con testimonios de los vecinos, las hermanas se dirigían al hospital municipal para visitar a su padre, conocido como Ñeño, quien se encuentra internado en el centro médico. El accidente ocurrió frente al local conocido como La Grandota, anteriormente llamado Parada Caravaggio, donde las mujeres fueron impactadas por un vehículo mientras viajaban en una motocicleta Honda Supercube, de color verde. El vehículo involucrado en el accidente es un Jeep Suzuki Jimny de color negro, cuyo conductor aún no ha sido identificado. Las autoridades están trabajando en la investigación del hecho para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades. Julia, una de las fallecidas, era conocida en su comunidad por su involucramiento en actividades sociales. Durante mucho tiempo, ocupó cargos como presidenta de la Junta de Vecinos y presidenta del Centro de Madres en Sangre Linda. El dolor y la conmoción en la comunidad son evidentes, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el incidente y tomar las medidas correspondientes. Mientras por otro lado, un hombre muy conocido por su participación en actividades recreativas con el grupo de, los musicólogos, tristemente a partido de este mundo. Nos referimos a Eduard Céspedes, conocido en la región sur de la República Dominicana, cuyo deceso repentino ha generado gran conmoción en la comunidad de las Matas de Farfán, provincia San Juan. Eduard, de carácter carismático y querido por muchos, tomó la drástica decisión de quitarse la vida tras no poder superar la pérdida reciente de su hija, lo que agravó su estado emocional y de salud. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de dolor y luto en las redes sociales, donde conocidos y amigos han expresado su pesar por la partida de alguien que fue admirado por su humildad y simpatía. Según informaciones compartidas, el joven había dejado un mensaje en su estado de WhatsApp, donde compartió una foto de su hija fallecida con la frase, que me junten contigo mi princesa, lo que refleja el inmenso dolor que lo consumía. La comunidad lamenta la pérdida, de Eduard del Team Pop y musicólogos, y acompaña a su familia en este difícil momento de dolor y tristeza. Nuestro compañero comunicador en Delson Noticias, ha reportado este domingo, la trágica noticia del fallecimiento, de un joven, identificado provisionalmente como Wallin, quien perdió la vida, en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado sábado en la zona conocida como Yaviquí, la otra banda, y Güey, la Altagracia. Según la información proporcionada a este, el joven fue trasladado de inmediato a un centro médico tras el accidente. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido en el hospital. Wallin era hijo de un conocido residente de la comunidad, apodado, El Guardia, quien vive en el kilómetro 5 de la misma localidad. La noticia ha causado gran conmoción en la comunidad local, que recuerda a la víctima como una persona muy querida y respetada. Las autoridades están actualmente investigando las causas del accidente para esclarecer los detalles y determinar las responsabilidades correspondientes. La comunidad se encuentra de luto y esperando respuestas sobre este trágico suceso. El pasado jueves 12 de septiembre, se encontró un vehículo completamente incendiado en el kilómetro 10 de la carretera Miches, el Seibo, cerca del Cajón de Cisneros. El automóvil, un Hyundai Sonata modelo LF de color gris con la placa A996295, pertenece a Julio Javier Pérez Erasme, un militar de 36 años, residente en Santo Domingo Norte. Pérez Erasme fue reportado como desaparecido desde el mediodía del martes anterior. El hallazgo de su vehículo ha generado preocupación entre sus familiares, quienes temen por su seguridad. Testigos locales informaron haber escuchado una explosión en la zona antes de que el coche fuera encontrado en llamas. Las autoridades aún no han proporcionado información oficial sobre el paradero de Pérez Erasme. El Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición y el incendio del vehículo. El Departamento de Antiexplosivos y Siniestros también está evaluando el automóvil para determinar el origen del fuego. Aún no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial, pero se espera que se revelen más detalles en los próximos días conforme avancen las investigaciones. Un hombre identificado como Luis Felipe Martínez de la Rosa, mejor conocido como Maqueque, de 47 años, fue ultimado a tiros la noche del pasado sábado por dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta. Los hombres que aún no han sido identificados por las autoridades llegaron hasta la residencia de Maqueque, ubicada en la calle Demetrio Baez, del sector 21 de enero, en Higüey, provincia La Altagracia, en un motor marca CG de color negro, y le arrebataron la vida. Según la nota policial, los motorizados, preguntaron, a una sobrina del oxiso en horas de la mañana donde residía la víctima y la misma le contestó que no sabía. Luis Felipe Martínez de la Rosa, tenía un año aproximadamente de haber salido de la cárcel, luego de cumplir 18 años de prisión por haber secuestrado a un menor de edad. Este fin de semana ha sido reportado un incidente lamentable en el que estuvieron involucrados varios miembros de dos familias, los cuales protagonizaron un ataque con alma blanca, aparentemente por una disputa familiar en el sector La Gallera, municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata. El suceso, que reportamos previamente, dejó a uno de los involucrados en estado de gravedad, incluyendo la pérdida de una de sus manos que le tuvo que ser amputada tras el incidente desatado la mañana de este domingo. El incidente está vinculado a un supuesto desacuerdo por el pago de una pensión alimenticia que una mujer había impuesto a un hombre. Entre los heridos se encuentra José Alberto Baez Sánchez, quien se vio afectado por la pérdida de su mano, así como múltiples heridas en los brazos, espalda y otras partes del cuerpo. Su hermana fue atacada con una sustancia que se presume es, ácido del diablo, que le afectó la espalda y el brazo derecho. La madre de ambos también resultó lesionada, sufriendo golpes en la cabeza y el brazo derecho. Se sugiere que uno de los involucrados habría perdido los signos vitales a raíz de los ataques. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades policiales. De acuerdo con el coronel Núñez de la Policía Nacional, el ataque fue perpetrado por Anderson Salazar, junto a su madre y hermana, quienes irrumpieron en la vivienda de la familia agredida, armados con machetes. El conflicto entre las familias se había iniciado días antes, con una riña entre varias mujeres en el mismo lugar, que resultó en la detención de tres personas. A pesar de que ambas partes habían supuestamente llegado a un acuerdo, los agresores volvieron a atacar en la mañana de hoy. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Pedro Heredia Rojas y, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron enviados al hospital Ney Arias Lora de Santo Domingo Norte. En cuanto a los agresores, se supo que emprendieron la huida a bordo de un vehículo marca Hyundai Modelo Sonata, de color blanco, y en este preciso momento están siendo perseguidos por miembros de la Policía Nacional para los fines legales correspondientes. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.